¡Mujeres! Llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres, ¿cómo están? Llegó la mujer del futuro, mujeres, mujeres. Bueno, a ver, vamos a trabajar hoy en este reto de 45 días. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número... ¿Qué día es hoy, muchachas? No encuentro el video. Ve, todavía no estoy en vivo. ¡Qué raro! Ah, sí, ya estoy en vivo. Bueno, video. Hoy es el día número 20, mujeres del futuro. Bueno, ¿qué tema vamos a trabajar hoy? Ok, hoy vamos a trabajar. En esta crisis, tómate el tiempo para discernir. Vamos a ver lo que es el concepto de discernir. Yo quiero aprender a discernir. ¿Quién quiere aprender a discernir? Es rico aprender a discernir. Entonces, en esta crisis, tómate el tiempo para discernir qué puedes cambiar y qué cosas no. Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este pequeño detalle. Sí, me pueden ayudar a compartir el video. ¿Estoy aquí? No. ¿Qué se hizo? Mira. Pa, pa, para, pa, pa. Bueno, ¿me pueden ayudar a compartir? Si me puedes decir quién está por acá, que no la veo, no sé quién está. Dios mío, ayúdame con esta computadora. Compartir, 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 compartir con alegría. Vamos a compartir en la página, vamos a compartir, muchachas, hay que compartir, porque acuérdense que en este momento de crisis tenemos muchas personas que realmente, qué angustia estar encerradas, qué angustia no tener el control de la situación, qué angustia todo esto. Entonces, vamos a trabajar. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a leer primero, como cosa rara, estamos trabajando este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y Marimilda dice, ¿cómo así que las puertas del cielo están abiertas para ti? Y estamos en medio de una crisis, en medio de una cuarentena. ¿Y cuál cielo, de cuál cielo me estás hablando, Marimilda? El cielo existe. Yo lo veo. El cielo existe. Y también existe el infierno. Todo depende de tu percepción. Entonces, ese es el detalle. Estamos hablando acerca de la percepción. Y bueno, este es el gran momento para nosotros poder trabajar esto. Estamos trabajando este libro. Te invito a que en esta cuarentena puedas leer el libro. Qué rico poder leer el libro. Qué rico poder realmente dedicarnos tiempo a leer, aprender, a saber que la percepción tiene que ver con el criterio que tienes de ti. Eso es, digamos, la percepción. Te invito a que te compres el libro y si no, te invito a que te leas este artículo, que te veas el taller pasado. Ahí está, donde dice la percepción tiene que ver con el criterio que tiene que ver con el criterio que tienes de ti. Entonces, vamos a leer. Y cuaderno, colores, oídos, el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea, porque necesitamos aprender. Bueno, la percepción tiene que ver, a ver, vamos a retomar esto. La percepción es la emoción guardada en tu ADN. Esta crisis, lo único que está haciendo es trayendo a la memoria las vivencias que obtuviste en tu pasado. Esa parte quiero que la tengas bien clara, porque la crisis no es crisis, la crisis es el reflejo de tus creencias. Entonces, vamos a mirar qué es lo que esta crisis nos está detonando, qué es lo que esta crisis nos está activando. Tengo una página en blanco donde quiero escribir y hoy es el día número 20. Bueno, entonces voy a escribir, día número 20. ¿Cuál es el título de la obra de hoy? Hoy dice, en esta crisis, en esta crisis, tómate el tiempo para discernir, me encanta esa palabra de discernir. ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué puedes cambiar? ¿Y qué cosas no? Ese es el título de hoy. La percepción es la emoción guardada en tu ADN cuántico. Mujeres, nosotras somos cuánticas. Escriba eso, la percepción, la percepción es la emoción. Tú tienes unas emociones y esas emociones están guardadas en tu ADN cuántico. Y entonces están guardadas en tus células, en tus memorias, esa información molecular donde tu tarea es poder cambiar la percepción, integrándola, ¿para qué? Para poder trascender y así elegir de manera consciente tus verdaderos deseos. Mujeres, estamos en una crisis, sí, no podemos tapar el sol con las manos, pero la crisis, tengo una parte que yo puedo cambiar y otra parte que no puedo cambiar. ¿Qué cosas no puedo cambiar? Lo de afuera, pero lo de adentro, mis emociones, mis pensamientos, mi corazón, mi cuerpo y mi alma, la única que tiene acceso a la única que tiene acceso a eso soy yo. Entonces voy a empezar a trabajar y voy a empezar a tomar las rientas de mi vida y yo soy la que voy a decidir qué hacer y qué no hacer en esta crisis. Entonces vamos a leer, si yo sé que la percepción es la emoción guardada en el ADN, muchachas, escriba eso, aprenda. La percepción es la emoción guardada en el ADN, la crisis de hoy no es el problema, eso no es un problema, porque si nosotros sabemos que si nos caemos y que, mejor dicho, ¿sabes qué? Es que del piso no caemos más, ¿para dónde más se va a caer usted, mi amor? Del piso, si usted ya se cayó, si usted ya está en el fondo de la piscina, ¿para dónde más se va a caer? Si por efecto el mismo, la misma fuerza que lo tiró hacia abajo, lo tiene que hacer subir, excepto que usted se muera. Y si usted se muere, es cambia de energía, cambia de ciclo y no sepa dónde se irá, pero usted no pasa nada, porque igual cambia simplemente de estado, porque nosotros somos eternos y nosotros no morimos, sino que la energía se queda dispersa. Entonces, si la percepción es la emoción guardada en el ADN, yo quiero informarme de cuál es la emoción que yo tengo en este momento y yo tengo que tener la capacidad, ¿por qué? Porque yo necesito cambiar esa percepción de lo que es la crisis y lo que vamos a hacer es que vamos a tener una mente libre, una mente despejada, una mente que salga del modo de sobrevivencia para poder empezar a decir, ¿sabe qué? Esto es una crisis, pero la crisis es la mejor y es la bendición más grande que lo que hablábamos ayer y vamos a empezar a tener una mente de solución. ¿Qué cosas podemos cambiar? En esta crisis, tómate el tiempo para discernir. Entonces, la percepción y la conciencia están en tu área cognitiva del cerebro y en un cerebro con estrés tiene esta área bloqueada. La percepción tiene que ver con el criterio que tienes de ti, de las situaciones, con las emociones que percibes, las impresiones y la forma como lo captas. También tiene que ver con la sabiduría, el conocimiento, la capacidad de discernir, de distinguir entre, de distinguir con la sensatez, la prudencia y la responsabilidad. Vamos a trabajar esas tres cosas. Entonces, en esta crisis, tómate el tiempo para discernir qué cosas puedes cambiar y qué cosas no. Entonces, vamos a trabajar lo siguiente. La capacidad, la capacidad de discernir, de distinguir con la sensatez, la prudencia y la responsabilidad. Miren, es que esto aquí está bueno. Estamos en crisis, sí, pero es su responsabilidad levantarse a aprender cosas, nuevas habilidades, nuevas tendencias. Mujeres, para el 2030, las tendencias del trabajo van a cambiar. Para el 2030, lo que hoy funcionaba en el 2030 ya no va a funcionar. Y este es el nuevo tiempo, y esto es un nuevo tiempo. Y nosotros tenemos que ser flexibles al cambio. Y yo voy a tener la capacidad de tener la flexibilidad. Y yo voy a tener la capacidad para decir, ¿sabe qué? Este mundo va a cambiar, todo va a cambiar antes de la crisis, después de la crisis. Y esto va a cambiar, va a cambiar el sistema de educación, va a cambiar el sistema de salud, va a cambiar el sistema de trabajos, va a cambiar el sistema de los gimnasios, va a cambiar todo. Ahora la pregunta es, ¿usted va a seguir llorando? ¿Por qué está en una crisis? ¿Por qué está encerrado? ¿Por qué qué angustia? ¿Por qué qué desespero? ¿Por qué los otros tienen el control? ¿Por qué el gobierno me da? ¿Por qué no me da? ¿Por qué si me dice? ¿Por qué si no me dice? O usted va a empezar a asumir la responsabilidad con sensatez y prudencia. ¿Qué es que? Estas palabras son fuertes. La capacidad de discernir, de distinguir con la sensatez, con la prudencia y la responsabilidad. Usted es responsable de su tiempo, de su día, de su... Ay, Diosito, ilumíname, señores, que van a haber tantos cambios. Y yo necesito trabajar con mi mente de largo plazo. Yo necesito dejar de estar en estado de supervivencia, Señor. Por favor, Dios, ayúdame para que yo entre en estado de conciencia. Señor, ilumíname para que yo pueda entrar en estado de conciencia, para que yo pueda entrar en un estado de discernimiento, de distinguir entre una cosa y la otra. Por favor, Dios, yo te pido sabiduría porque yo sé que tú eres el único que me da la sabiduría. No hay nadie más que me puede dar la sabiduría. Solamente tú, Dios, me dan la sabiduría. Y te la pido para que tú puedas dirigirme y establecer la diferencia entre las cosas que puedo cambiar y las que no puedo cambiar. Yo no puedo hacer nada afuera porque afuera es imposible yo tener acceso. Pero adentro de mí sí puedo hacer muchas cosas. Y Dios, dame esa capacidad para yo ser una mujer flexible al cambio, para yo acomodarme a las situaciones que se presenten, para yo tener la capacidad de modelarme, de reinventarme, de reprogramarme, de quitarme todas las creencias que tengo que no funcionan y que voy a crear una nueva perspectiva hacia el 2030 porque yo sé que la economía en los próximos 10 años va a cambiar. Y yo quiero ser parte de ese cambio. Yo quiero estar dentro de ese cambio. Yo quiero ser parte de la nueva economía. Yo quiero ser parte de ese nuevo tiempo que va a haber, de esa nueva familia, de esa nueva información. Entonces, yo necesito que tú me ayudes, Señor, para que me des esa sabiduría. Mi amor, la sabiduría se le pide solamente a Dios, no más. Muchachas, no sé quién está por acá. Hola, ¿cómo estás? No sé si hay por ahí alguien. No, no veo a nadie. Bueno. Listo. Vamos a mirar la capacidad de discernir, es la capacidad de distinguir. Ok. Hasta hoy, habían unos trabajos que después de la cuarentena ya no van a existir. Hasta hoy, tenía una empresa que después de la cuarentena ya no va a existir. Hasta hoy, yo hacía unas cosas que después de la cuarentena ya no va a pasar. ¿Qué voy a hacer con mis emociones? ¿Qué voy a hacer con mi forma de pensar? ¿Voy a empezar a tener flexibilidad? ¿Voy a querer activar mi conciencia o voy a seguir en el estado de inconsciencia? ¿Cuál de las dos voy a hacer? ¿Voy a seguir en ese estado de inconsciencia y decir eso fue culpa de A, B, C, D, F, J? Y la culpa fue de Adán y la culpa fue de Eva y entonces la serpiente fue la que le dio la manzana a Eva y entonces eso fue culpa del otro. Yo no. Y lo que hago es que me escondo, meto la cabeza como el avestruz y no participo absolutamente de nada. ¿Qué voy a hacer? Entonces, es lo primero que yo te invito. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Desde España, qué rico, qué emoción. Estamos desde España. Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a distinguir con la sensatez y la prudencia. Y vamos a distinguir con la responsabilidad de lo que implica esta nueva etapa que nosotros tenemos que vivir y en este nuevo caminar que esta crisis nos está generando y que nos está diciendo, muchachas, es ahora, es hoy que tenemos que ser flexibles al cambio y tener la capacidad de elevar la mente de estado de sobrevivencia a estado de mente de solución. Pero la mente de solución solamente la puede dar usted. No hay otra persona que le pueda dar la mente de solución. Entonces, vamos a ver en este punto, con qué rapidez usted va a hacer ese cambio de esa mentalidad. Entonces, vamos a hablar. El cerebro rectiliano solamente piensa a corto plazo. Me gustaría preguntarte, Mercedes, ¿estás dispuesta a trabajar a largo plazo para el 2030? Y te pregunto a ti, mujer, que estás ahí. Te pregunto, ¿estás dispuesta a trabajar con una mente a largo plazo para el 2030? Si la respuesta es sí, entonces trabajamos. Si la respuesta es no, entonces apague la computadora este programa y nos vemos en el próximo siglo, porque entonces no es para ti. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesta a trabajar para el próximo ciclo, próximo ciclo, al ciclo del 2030? Yo quiero trabajar para el próximo ciclo del 2030. ¿Quién está dispuesta? Me dice, por favor, yo estoy dispuesta. Si me pones una manito hacia abajo o me pones una manito hacia arriba. O me pones una manito y me dices, Marimelda, yo quiero, yo quiero trabajar, sí, yo quiero. A ver, vamos a ver, vamos a ver quiénes están dispuestas y me pone las manitos o me pone el yo o me alza la mano. Yo, ok, perfecto, listo, yo. Yo estoy dispuesta a trabajar en la primera pregunta es. Ah, es que estoy escribiendo también, perdón. Si yo en este momento puedo pensar a largo plazo o a corto plazo, usted es la única que decide. Esta crisis, tómate el tiempo para discernir. Tú puedes pensar a corto plazo o a largo plazo, pero necesito que me vayas contestando para poder entablar esta conversación. Tú puedes pensar, tú puedes pensar a corto plazo o a largo plazo. ¿Qué decides pensar? Escríbeme. ¿Decides pensar a corto plazo o decides pensar a largo plazo? Dependiendo de tu respuesta, entonces nosotros vamos a empezar a trabajar si es corto plazo o si es a largo plazo. Plazo. Discernir entre el corto plazo y el largo plazo. Discernir entre una cosa y la otra. Existe tu mente. Tienes solamente dos maneras de pensar. Una es a corto plazo, inmediatamente, y la otra es a largo plazo. ¿En cuál de las dos vas a tomar la decisión de pensar? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer y espero que me respondas. No sé si hay alguien ahí que me responda y si no, entonces me tocaría responderme a mí misma, conmigo misma, de mí misma. No, 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 no. Ok, entonces, si la respuesta es a largo plazo, entonces digamos que me responden, Marimelda, yo quiero pensar a largo plazo. Ok, entonces me gustaría que trabajáramos las tendencias. Dado eso, me gustaría que trabajáramos tendencias en trabajos, trabajos para el 2030. ¿Sí ves? Cambia la percepción. Cambia la percepción. Entonces, hoy, si yo empiezo a pensar en hoy, en la crisis de hoy, en la angustia de hoy, o pienso y decido pensar qué voy a hacer de mi vida a partir de hoy para el año 2030, cómo me quiero ver en el 2030, cuáles van a ser las tendencias de los trabajos en el 2030. Y acabo, me acabo de preparar y acabo de cambiar mi percepción. La acabo de cambiar por completo. Porque una cosa es la percepción a corto plazo y otra cosa es la percepción a largo plazo. Entonces, si yo pienso cuáles son las tendencias en trabajo para el 2030, ya mi percepción ya va a cambiar, ya cambió. Y ahí, entonces, puedo discernir qué puedo cambiar y qué puedo no. Por ejemplo, si mi trabajo era, digamos, se cerraron los gimnasios, no pueden ir a hacer gimnasia, quiere decir que los gimnasios fue uno de los negocios que más se afectaron. Y si tú eras un entrenador de un gimnasio y ibas al gimnasio físicamente y ahora ya no hay gimnasio. Por ejemplo, si eres profesor y los niños están en la escuela y entonces no puedes dar clase en la escuela como tal y los niños están. Entonces, ese tipo de negocios que está cerrado van a cambiar. Entonces, va a haber una nueva tendencia en el trabajo para el 2030. Si eras un, por ejemplo, un cajero de un banco y van a sacar cajeros electrónicos, entonces va a cambiar tu trabajo, va a cambiar y va a ser reemplazado por una máquina. Van a haber muchos trabajos que se van a reemplazar por máquinas. Hola, llegó Isadora, qué emoción, bravo, qué alegría, qué bueno. Isadora, si me puedes ayudar en esta pregunta. En esta crisis, tómate el tiempo para discernir qué cosas puedes cambiar y qué cosas no. Entonces, habíamos hablado de que en esta crisis hay muchas cosas que van a cambiar. La tendencia en trabajos para el 2030 va a ser muy diferente. Hay muchos trabajos que van a terminar con esta crisis. Hay muchos modelos de trabajo que ya no van a funcionar y nosotros tenemos que pasar la mente de estado reptiliano, de estado de sobrevivencia, la tenemos que pasar a estado de conciencia y a un estado de una nueva percepción. Si nosotros cambiamos y somos capaces de entrar a la nueva, nuevos tiempos, a la nueva conciencia, entonces este estado, le decimos, si estamos en crisis, es verdad, estamos en estado de supervivencia, pero yo puedo cambiar muchas cosas. Por ejemplo, yo me puedo empezar a educar. Hay muchos cursos aquí en el internet que son gratis. Por ejemplo, este curso es gratis. Entonces, me voy a empezar a educar para mirar a ver cuáles son las tendencias en trabajos para el 2030. Me voy a empezar a educar para tener una nueva percepción. ¿Cuáles serán las capacidades, mujeres? ¿Por qué no se hacen esta pregunta? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Por qué no se hacen esta pregunta? ¿Cuáles serán las capacidades? Las capacidades y las actitudes más valoradas a la hora de conseguir un empleo de aquí a 16 años. ¿Cómo tendrán que ser los nuevos profesionales? ¿Y cómo tendremos que adaptarnos al resto? Hágase esa pregunta. En vez de estar llorando hoy por lo que está pasando, más bien, ¿por qué no nos salimos de ahí? Y vamos a mirar. ¿Cómo serán las capacidades? ¿Usted cree que en la nueva economía, donde todo está sistematizado, donde todo va a estar por internet, donde se puede contratar y vamos a estar en una economía globalizada, a usted la van a contratar con una mujer que vive llorando, con una mujer que vive en depresión, con una mujer que vive en angustia, con una mujer que vive llorando, no mi amor, y que vive con envidia, y que vive con rabia, y que vive hablando de los demás, y que es chismosa, la van a sacar. Usted sale, sale de la economía. ¿Por qué? Porque si usted no sabe manejar sus emociones, vea. Entonces, ¿cuáles serán las capacidades y actitudes más valoradas a la hora de conseguir un empleo? ¿Cuáles irán a ser? La capacidad de adaptación, exactamente. Exactamente. ¿Cuáles serán los trabajos? ¿Qué profesiones irán a existir en esas nuevas tendencias mujeres? ¿Cuáles serán esas nuevas actitudes? ¿Usted cree que una mujer que no sabe manejar sus emociones va a conseguir un buen trabajo? ¿Usted cree que una mujer, mire, yo necesito escribir esto. Mira, ¿crees, crees que una mujer que está en estado de depresión va a conseguir un trabajo? Una mujer con baja autoestima, una mujer con baja autoestima va a conseguir trabajo. Una mujer, una mujer con envidia, envidia de esas que, de esas que hablan de todo el mundo, hablan de todo el mundo. ¿Vos crees que va a conseguir trabajo? No. Una mujer que está creando cizaña entre el grupo de compañeras va a conseguir trabajo. Una mujer que no sepa ser líder, una mujer que no sepa ser líder, ¿crees que va a conseguir un trabajo? Una mujer que no tiene un peso en el bolsillo y no tiene con qué a crear una empresa. Dios mío, ilumíname, señor. De verdad, ahora sí, yo ya le estoy viendo importancia a la gestión. Una mujer que no sepa gestionar sus emociones, una mujer, una mujer que no sepa gestionar sus emociones. ¿Vos crees que va a conseguir trabajo? Porque es que ahorita como estamos en un mundo globalizado y esta crisis nos está demostrando, llevamos 20 días, bueno, este reto lleva 20 días donde estamos hablando qué herramientas utilizar para sobrevivir a la crisis y hace 20 días tenemos internet, gracias a Dios. Hace 20 días tenemos aplicaciones que se puede trabajar desde la casa. Hace 20 días que tenemos y estamos mirando que hay unos nuevos modelos económicos para nosotros podernos activar. Pero si no sabemos gestionar esta angustia, este sobrevivir, este pensar en crear futuros oscuros, entonces nos vamos a morir de un heart attack, nos vamos a morir de cualquier cosa que se nos pegue y bueno, quedamos ya listos metidos ahí en la caja y nos morimos, pero bueno, pongámosle que yo no me voy a morir, yo quiero vivir y sobrevivir al 2030, es una elección. Entonces, la primera pregunta es, ¿te gustaría ser una sobreviviente del coronavirus? ¿Te gustaría ser una sobreviviente sobreviviente de la crisis y estar en el nuevo ciclo económico del 2030? Mi amor, vamos a empezar a largo plazo, vamos a pensar a largo plazo, vamos a pensar, bueno, ¿cuáles son los nuevos negocios que hay? ¿Cuál es la nueva información? ¿Cuál es la nueva, cuáles son los nuevos trabajos que van a ser readaptados? Vamos a readaptarnos, usted tiene capacidad de readaptarse, 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 usted tiene capacidad de reprogramarse, usted tiene capacidad de rehacerse, usted tiene capacidad de renovarse, entonces, si respuesta es sí, vamos a entrar al segundo nivel, si la respuesta es no, le toca empezar a decir, oh my god, sí, necesito tener la capacidad de discernir y necesito entrar a una nueva conciencia de prosperidad y una nueva conciencia a prueba de crisis y necesito entrar a una, a crear futuros a prueba de crisis y que no importa en la crisis que esté y que yo sea capaz de readaptarme rápidamente al proceso y que no importa si estudié, si no estudié, si sé o no sé, que yo tenga la capacidad de enfoque, voluntad focalizada, usted tiene la capacidad de voluntad focalizada, usted tiene la voluntad de estudiar por sí sola, usted tiene la voluntad de estudiar por sí sola o necesita un mujer que la esté mandando o necesita una persona que le esté diciendo que lo que tiene que hacer y cuando usted está sin nadie quien la mande, usted no sabe enfocarse, usted no sabe de disciplina, usted no sabe que tiene que ser disciplinada y que usted no sabe cómo ser una persona que se enfoca y que es capaz de leerse y verse un curso completo y que es una persona que no abandona, ¿sabe qué? Es que abandonar no es una opción, no señora, hoy más que nunca tenemos que ser firmes y constantes, cuál es el propósito que usted tiene y entonces de esa manera usted va a empezar y va a decir bueno, listo, mi trabajo ya no va a funcionar, no, ya no va a funcionar, nunca jamás los trabajos van a ser iguales a los que eran hasta el día de hoy, nunca jamás, hay un antes y hay un después, antes del 2020 era la era y después del 2020 comenzó otra era, muchachas, estamos en el comienzo de una nueva era tecnológica, estamos en el comienzo de una nueva era donde ya los trabajos van a ser desde casa, donde ya los trabajos van a ser de una manera diferente y si usted no es capaz de readaptarse, de reprogramarse, de reestructurarse, de readaptarse, se jodió la bicicleta y lo más seguro es que va para el cajón porque yo no sé cuántos muertos ya van y ahí sí, yo ya ni sí, porque yo ya ni miro esas noticias. Entonces, a mí sí me gustaría invitarte esta semana a que trabajemos en tendencias para el 2030 yo soy la mujer del futuro y yo soy de las viejitas que va a estar en el futuro. Yo voy a estar en el futuro. Lo declaro desde hoy con la ayuda de Dios. Entonces, entonces, voy a empezar a mirar. Bueno, Marimeldi, ¿cuáles serían las tendencias de trabajo para el 2030? Y mañana y toda esta semana quiero trabajar en esas tendencias para el trabajo. Tendencias. Me gustaría que miráramos evalúa futuro, tendencias, trabajos, profesiones y gestión de emociones y liderazgo. Si usted no sabe ser líder, mi amor, liderazgo, educación, educación. Esos serían, digamos, los temas que me gustaría trabajar esta semana. si quieren algún otro tema me dicen y lo trabajamos, pero bueno, a nivel personal quiero trabajar, por ejemplo, cuáles van a ser las fusiones de las profesiones, los nuevos trabajos que surgirán con la combinación de profesiones, por ejemplo. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que van a cambiar y que tenemos que empezar a educarnos y a reprogramarnos para que trabajemos en este nuevo ciclo de la economía que vamos desde el 2020 hasta el 2030. Bueno, nos vemos, mañana nos vemos y las que estamos en el grupo de líderes de, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre, el nombre del grupo. Líderes con talento. No he ido. Líderes con talento de la escuela cuántica mía, las voy a llamar porque necesitamos prepararnos para este nuevo. Sí, cierto que sí, Luisa, ¿qué tal si trabajamos eso? ¿De cuáles son las tendencias de los trabajos para el 2030 porque vamos a empezar un nuevo ciclo y obviamente nosotras, pues yo no estoy todavía dentro de la lista de los muertos. Yo sé que Dios me tiene para grandes cosas, o sea que no estoy ahí en esa lista y bueno, y si estoy, pues listo, que esté bien, pero si no, me voy a preparar para el futuro, listo. Entonces, ¿quién quiere trabajar conmigo para el 2030? Eso, eso. Vamos, vamos, vamos. Bueno, chao, nos vemos, mujeres del futuro, nos vemos en el grupo de líderes, bueno, que estén bien, chao. Oh, y para las personas que deseen ser parte del grupo, los invito a que entren a este, a este link, mira, entras a este link, entra a este link, descarga la guía gratis y edúcate. Aquí nosotros aprendemos a reprogramarnos, aquí nosotros aprendemos a cambiar la percepción y aquí nosotros aprendemos a adaptarnos a una nueva economía y a crear un futuro a prueba de ese es mi trabajo, mi trabajo es, mi misión, es empoderar a la gente latina, mi propósito es empoderarte creando una nueva conciencia de prosperidad, ayudándote a ser inversionista de ti mismo para crear riqueza y un futuro a prueba de crisis. mi misión, mi misión es ayudarte, acompañarte a crear riqueza y un futuro a prueba de crisis, a prueba de crisis vamos a crear futuros. Esa palabra me gusta, te acompaño a crear riqueza y un futuro futuro a prueba de crisis. Eso Marimel da crisis, mi amor, las crisis son una bendición, bendición, feliz, bendecida y agradecida con Dios. Bueno, chao, que estén bien, nos vemos ahora. Chao.